hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy quiero hacer algo un poco distinto para los que ya me conocen saben que hace poco estuvimos en la ciudad de mendoza argentina y hoy me gustaría darle algunos tips o recomendaciones si tienen pensado viajar a esta hermosa ciudad me gustaría hablarles sobre el viaje o el tiempo de viaje si van en avión pues obviamente todo es más fácil en mi caso yo fui desde la ciudad de santiago de chile y fui en bus si este es su caso les recomiendo que verifiquen sus tiempos y planifiquen muy bien puesto que el viaje de ida dura aproximadamente 8 horas puesto que se retrasa muchísimo en aduana para poder hacer el paso argentina de regreso si es un poco más corto pero si van a hacer un viaje corto no la recomendaría que se fueran en autobús porque pierden prácticamente un día en el que pueden hacer turismo montados en un autobús al llegar a argentina y al momento de hacer el cambio de divisa no les recomiendo para nada que hagan el cambio completo que tengan estimado para el viaje ya que la situación en argentina no se presta para eso y el cambio es realmente diario y no les convendría cambiar su moneda en la totalidad que habíamos utilizar en el viaje sin irlo haciendo paulatinamente mientras que estén en argentina mendoza tiene un atractivo turístico bastante amplio y un montón de actividades que hacer tanto en verano como en invierno hay muchísimas agencias de tours y pueden hacer un montón de un montón de tours a través de la ciudad mi recomendación es que lo planifiquen con tiempo porque en mi experiencia hay algunos de estos tours que si no reservas con anticipación lamentablemente no lo vas a poder hacer y es guapo al momento buscar hospedaje les recomiendo que busquen quedarse cerca de la plaza independencia que básicamente es el centro de la ciudad y todo queda cerca de allí caminando no necesitarían estar tomando taxis y de verdad que es un punto estratégico para quedarse mi recomendación para que puedan conocer la ciudad de punta a punta es que en el city tour mendoza puesto que te llevan absolutamente cada rincón de la ciudad tiene un precio súper accesible y realmente te llevan a todos lados puedes bajar y subir del autobús cuantas veces quieres cosas que es un privilegio te van a llevar a viñas te van a llevar a museos vas a recorrer las calles emblemáticas de la ciudad vas a recorrer su casco histórico y sin duda por el precio vale muchísima la pena sin embargo creo que son tantas las paradas acá les puedo mostrar el mapa esta es toda la ciudad que en un día si quieren recorrerlo todo creo que realmente no les daría tiempo sin embargo es tan accesible que creo que pudiesen pagar dos días del city tour y recorrerlo todo porque de verdad vale la pena algo que probablemente han escuchado muchísimo y es que no deben dejar de visitar los viñedos o las bodegas que hay en mendoza y si es cierto realmente no tienen que dejar de hacerlo lo van a escuchar miles de veces a cualquier persona que le dé una recomendación de viaje a esta ciudad pero es súper importante que realmente se den la oportunidad y el tiempo que sea de un día de hacer estos recorridos porque van a pasar un día increíble van a conocer muchísimo sobre el mundo del vino igual de verdad que en mi experiencia personal el día de conocer viñas y viñedos fue maravilloso ahora quiero hablarles un poco de la oferta gastronómica y de locales nocturnos mi recomendación absoluta es que vayan a visitar la calle aristides es una calle sumamente larga con una oferta muy extensa de bares y restaurantes donde sin duda van a encontrar alguno que se ajuste a ustedes yo me tomé el tiempo de visitar los más locales posibles es lo que yo les recomiendo a ustedes porque todos tienen ofertas muy buenas además a unos precios que son inigualables de verdad que vale muchísimo la pena yo salte de un sitio a otro y les recomiendo que hagan eso porque no se van a arrepentir y van a conocer y a probar cosas que sin duda valen la pena aunque esta recomendación tal vez suena un poco tonta es de suma importancia y es que aprovechen su estadía en mendoza para tomar muchísimo muchísimo vino van a tomar vino de calidad hecho en la región tanto de marcas importantes y de exportación como de marcas regionales que simplemente puedes tomarlas allí y de verdad que bueno además es la ciudad del malbec hace un malbec exquisito y no tomen otra cosa si van a mendoza tienen que tomar vino otro punto súper importante así como les comenté sobre el vino son los alfajores tómense el tiempo de probarlos todos hay un montón de variedades sabores que yo ni siquiera sabía que existían tuve la oportunidad de probar el primero y el segundo mejor del mundo igual fue una experiencia increíble de hecho me traje a casa una caja de alfajores porque de verdad que los alfajores que probé en mendoza no los había probado antes supongo que se debe repetir a lo largo de argentina pero de verdad maravillosos coman mucho alfajores y tomen mucho vino ok otro lugar muy hermoso y muy importante que deben conocer cuando visiten la ciudad de mendoza es el parque san martín es un parque súper súper grande uno de los más grandes de latinoamérica además es increíblemente bello creo que deberían tomarse un día completo para caminarlo si van en verano obviamente muchísimo mejor yo lo pude recorrer como hubiese gustado porque fue en invierno y ha sido mucho frío pero de verdad que es un punto que creo que deben conocer es muy muy lindo es muy grande y pues nada vayan y conozcan lo que ahora le quiero hablar sobre las termas de cachéuta un punto que sin duda tienen que conocer si van a mendoza primeramente porque van a pasar un día de relax fabuloso y segundo porque van a disfrutar de unas vistas maravillosas y de verdad la van a pasar muy 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 bien antes de eso quiero hablarles sobre los sitios de tours hay muchísimos alrededor de toda la ciudad van a encontrar un montón de negocios de tours con distintos precios mi recomendación o el que a mí me pareció mejor fue mendoza excursiones les voy a dejar sus datos en la cajita de descripción de verdad que apareció que tenían los mejores precios además de que me atendieron maravillosamente pero en fin las termas hay dos formas de visitar estas termas la primera es un parque de agua que se puede visitar tanto en verano como en invierno puesto que tiene atracción es para para ambas estaciones digamos que es el modo más familiar de conocer estas termas es increíblemente accesible realmente es muy 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 barato ir tiene unas vistas maravillosas que sin duda los van a enamorar y le van a pasar muy bien la otra forma de ir estas termas es realizar un spa full day que son otras instalaciones totalmente distintas yo no pude ir a esto porque tienen que hacer una reservación con por lo menos una semana de anticipación para poder conocer este sitio porque nada más aceptan a 60 personas al día ya esto es otro concepto tienen baños de barro hay un almuerzo tipo de que va incluido dentro de la entrada por supuesto como un spa hay otro tipo de espacios y de tratamiento vas a estar con una bata todo el día y es otro modo de relajación que creo que es más orientado a pareja en este caso más que familiar pero sin duda es una experiencia totalmente distinta que yo quiero conocer y probablemente vaya cuando repita mendoza y pues nada sea cual sea la decisión que tomen el lugar que quieran ir vayan a las termas porque de verdad van a pasar un día maravilloso otra cosa que disfruté mucho mendoza fueron de sus helados visité una heladería que se llama ferruccio sopelsa es una heladería de tradición italiana donde creo que me he comido uno de los mejores helados de mi vida además tienen una cantidad y variedad de sabores que se van a asombrar de verdad tienen muchos muchos sabores y sin duda es un punto que les recomiendo hay varias alrededor de la ciudad así que sin duda se van a encontrar con alguna y cuando la vean entren y comen su un helado porque de verdad que lo van a disfrutar hablemos de la comida como ya les mencioné antes tienen una oferta gastronómica bastante amplia y que se ajusta a cualquiera que sea su gusto va a conseguir cualquier tipo de comida en esta ciudad realmente de lo que tengan ganas lo van a conseguir pero mi recomendación es que siempre vayan a buscar las cosas regionales las cosas que son típicas y características de cualquier sitio en el caso de mendoza y probablemente se repita en argentina es que coman tanto parrillas como milanesas porque de verdad que son expertos haciéndolo si su plan es un poco distinto y lo que quieren es hacer un viaje de compras pues les recomiendo que vayan al palmares open mall es un mall que a pesar de que está un poquito alejado del centro de la ciudad realmente es muy lindo es grande tiene un sector al aire libre del que se van a enamorar porque de verdad que es muy muy lindo y van a pasar un día distinto algo que me gustó de mendoza es que básicamente o prácticamente no duerme la vida nocturna es bastante extensa salíamos y eran las tres o cuatro de la mañana y la mayoría de los locales estaban abiertos y operativos así que no tengan miedo de tomar una siesta si la tienen que tomar o no tengan miedo a que se les acabe el tiempo porque realmente mendoza les ofrece el tiempo que necesitan para conocerlo todo igual en definitiva y para concluir mendoza es una ciudad que recordaré que a la que quiero volver sin duda y pues nada espero que les haya gustado este vídeo de tips sobre la ciudad de mendoza en argentina y nos vemos en una próxima oportunidad y